Es importante porque así como se aprobó hace unas semanas las inversiones automotrices, la actividad agrícola también comparte algunas cuestiones como es la dificultad de amortizar las inversiones que se hacen, el tema de los saldos de IVA que al comprar al 21% y vender al 10,5% de IVA tiene saldos que no se recuperan y también una cuestión que hace a la evaluación de los stocks en el caso de la ganadería que se paga ganancias sobre una hacienda que se va a vender quizás un año después. Entonces son cuestiones que hacen a la viabilidad del negocio y entendemos que son importantes pero también el proyecto que envió el Ejecutivo contempla también las creaciones de registro, las creaciones de mayor burocracia que entendemos que estas son cuestiones que hay que revisar y de hecho está en discusión en comisión todavía el proyecto.